Pasado mañana a sábado se va a realizar en el Planetario de la Universidad de Santiago el tercer encuentro de series animadas de los años 80. De visita en Chile para este evento se encuentra la actriz del doblaje Cecilia Gispert, quien era la voz del recordado y sufrido personaje Candy hace ya 25 años. Un pichón se había caído de su nido y lo estoy ayudando a volver. Un pichón se había caído de su nido y quise ayudarlo. Ella es Cecilia Gispert, actriz de doblaje argentina y la voz melodiosa de Candy, que todos conocemos con aquella historia del orfanato y que marcó a una generación completa en los años 80. Es porque Annie y yo fuimos encontradas el mismo día y como nadie sabe nuestro cumpleaños elegimos ese día para festejarlo. Sí, nosotros fuimos encontradas el mismo día, por eso cumplimos años igual. Esa fue una voz muy importante para mí, primero porque fue una serie extensa, un trabajo de mucho tiempo. A mí me gustó mucho y tuvo muy buena recepción a través de los años. Además de este personaje, fue la voz para América Latina de la princesa Caballero, Petete, Miguelito y Felipe de Mafalda, entre otros. La de Dibu, que es muy diferente a Candy, es una voz que habla todo así y habla porque él es muy esporteño, es argentino y es un varoncito. El libro gordo te enseña, el libro gordo te tiene. Cecilia está invitada a la maratón de los años 80 de dibujos animados que organiza Animes del Pasado y donde usted podrá encontrarse con Ultraman, Meteoro y el Max 5, o Sam, el rey del judo. Sam, el rey del judo. La jornada se desarrollará en el Planetario de la Universidad de Santiago, desde las 7 de la tarde del sábado hasta las 7 de la mañana del domingo, con exhibición de los dibujos. Además, habrá música de la época con el solista Jeremy Baum, encuentro ideal para los románticos que quieran reencontrarse con aquellas imágenes que alguna vez los hicieron reír y llorar.